Sorteo del canal, suscríbete, comenta y dale like. Mientras más likes y comentarios estén en los videos, más posibilidades tienes de ganar. Ahora sí, iniciemos. Oh, ya entendí ya. Qué tonto, ¿por dónde están las balas estas? Vamos a ver. Baja. Uno. ¿Se le acaba el tiempo? Sí, ¿no? Uy. Ok. Toc, 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 toc. Ok. Y no para allá. Ábranse, por favor. Ábranse. Ok. Hay vida por todos lados. Eso me empieza a preocupar mucho. Que haya tanta vida me preocupa. Para acá. Pues, muerto, ¿no? Un solo. Se arriesgó. Ábrame. Ahí está uno, ahí está uno, ahí está uno, ahí está uno. Y toma. Ay, genial. Vamos a cargar esta arma ahora. Y... ¡Oh, sí sirve! ¡Oh, sí sirve! Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. A ver. Tranquilo. Y tú también. Necesito balas. Dame balas. Ok. Muchas balas. Todo lo que necesitaba precisamente. ¿Qué eres? ¿Tú qué eres? Ese no lo conozco. No lo veo. Eso sigue también, eh. A ver. Tranquilo tú, eh. Me estás desesperando mucho. Vamos a ahorrar esto. Tú me estás desesperando mucho. ¡Ay! Tonto. Todo tonto yo. Me quemé el pompis. Balas, balas, balas. Vida. Balas, balas, balas. Vida. Ahí está cerrado también. No me estoy pasando nada. Me da mucho. Ah, ya me pasé algo. Ahí sí me pasé algo. Y no sé cómo. Lo puedo agarrar por atrás. Por acá. Por favor. Pum, pum. Por acá. Pues no, no sé. Le la por abajo, ¿no? Lo arruiné un poquito. Pum, pum. Pues sí, lo arruiné ya. Total. Vamos a encontrar. Pum, pum. No me quemes. Pum, pum. Eso. Ahí voy, ahí voy. Vamos a seguir ya con esto porque estoy haciéndola mucho. Emocion. Ok. Primero vamos a tumbarle los cañoncitos a él. Ah, lo maté. A él. Uno. Dos. Uno. Dos. Muy bien. ¿Y el otro se murió también? Uy, soy el mejor. Voy a agarrarme de ahí, ¿no? Supongo. ¿Y cómo le hago? Me voy a morir, me voy a morir, amigos. Vale. Paso por el medio. Casi lo logro la... Casi lo logro la segunda. Ay, no me hagas esto. ¿De verdad? Ahí está. Cortado. Y había otro. Aquí. Ahí está. Ay, malo que me obliga a sacarte las tripas, señores. Que si te pones bien pesado, la verdad. Bien pesado se ponen conmigo. Yo tan buena gente que soy con ustedes. Que no quiero hacerles nada malo. Y ustedes se ponen a lastimarme. Parecen como si fueran enviados del infierno. Ah, ok. ¿Qué hago? ¿Aquí? Luego... Acomode ese carráneo, por favor. Aquí le dan los poderes de velocidad, de seguro. Y... ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué, qué, qué fue eso? ¡Wow! Si van algo para allá. Miren, el camino está para acá. A la derecha. Para allá. Pero yo... Que soy cholo. Pues no puedo subir, ¿verdad? Porque estoy pequeñito. Así que lo más seguro es que está aquí y lo para allá. Para acá. Ay, tengo miedo. No hay nada secreto por aquí. Arriba no hay secreto. Hay un secreto de amor. Munición escasa. Pues cambio de arma. Y ya. Si yo soy bien listo, pues estos plebes. Me agarro de aquí. Me subo. Mira, ya no hay munición escasa. Ya no hay munición escasa. Seguimos, 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 seguimos. Dando vueltas. Vamos a ver, ¿dónde está la entrada? Ah, este. Aquí está la entrada a ese, ¿no? Sí, era del otro lado. Qué tontito, me equivoqué al lado. Ok. Vamos a intentar. Porque si quiero esas cosas que quiero te ayudo. Vamos para allá, para abajo, para abajo, para abajo. Para abajo, para abajo. ¿Qué? Ok. Ok. Ok, ok. Vamos a ver. Estoy aquí. ¡Ay, no! Lo intenté, lo intenté. Vamos a intentarlo otra vez. Ok, y lo de aquí. Allá arriba está, miren. El secretix de amor. Ok, para acá, para acá, para acá. Va, 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 va. Va, 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 va. ¡Uh! Secretix de amor. Puedo utilizar mis habilidades. ¿Qué es esto? Shadow. ¡Ah! Commander. Queen. ¿Y aquí? ¿Para allá? ¿O para allá? Oh, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Aquí qué hay? ¿Aquí qué hay? Derecho, ¿no? Es la misma Ok Oigan, les digo que estoy con todo Shoujo ¡Estoy con todo Shoujo! Vamos para allá Ok A ver Otro secreto de Amor Acá, arriba ¿Qué es esto? Un disquete de One Shot Kill Un disquete de One Shot Kill No está para allá ¿Es todo el secreto de Amor? Sí, vamos para allá Derecho ¡Pum, pum! Ok, bye, eso Ok ¡Tu ojo! ¡No! ¿De verdad? A ver, déjame cortarte ya Porque estás bien irreverente Estás, la verdad Debería empezar a quemar gente también Oigo algo, eh Ah, pues aquí Tengo que matarlos ¿Para dónde voy? A ver, ¿para dónde voy? A ver Para allá Allá, ok Ok, ok, ok Y eso es un super basta Salto en ecumático, ¿no? Y ocupo esa llave Llave, pues que no tengo Muy bien, tum-tum Ya, para no dar nada Ok, tum-tum Tum-tum Ok, vamos para allá entonces De ahí para allá, muy bien I got it, I got it Wow, man Ok Para allá, pero primero esto Ok, ¿qué queremos? ¿Más vida? ¿O más armadura? Es un... Creo que ya más tarde o menos tiempo En recuperarse Esto, para empezar Usar el... El escupe llamas Por eso... Es que a lo mejor Por eso se me complica tanto Pero no se me olvida nada ¿Cómo no? Allá arriba hay un algo ¿Y cómo lo agarra ese algo? Ah, no, es hasta arriba Es hasta aquí ¿Qué? Uy, me asusté A ver Y miren Un de este de poder Batería centinela Tenemos dos ya Tenemos dos ya Y tenemos el punto de control Ok Allá arriba hay un algo Ah, no Ah, no Fue el que agarré Uf Soy el mejor Soy el mejor ¿Acaso no fue el Slayer Quien nos trajo A los demonios? La Catmaker Debe darte las gracias Por el don de la energía Argent Tú eres el responsable Del sufrimiento De tu pueblo Me siento mal Ah, no es cierto No me siento tan mal Pero sí me siento mal Ah, no es cierto Ven Ay, eres tan fácil De matar tú Supongo que En hordas Ha de ser muy difícil ¿No? Pero Así solito Dejas mucho que desear La verdad Ok, ok, ok Vamos a ver ¿Qué nos ofrece la life? Toma Con tu propio bra Ok Ok Toma ¿Dónde está el de...? Ahí está Ok Y... A ver ¿Por qué no te mueres? ¿Ya? ¿Cómo tardas? A la toncha Y yo también Que no uso La tontas llamas Es este, ¿no? ¿Sí? Es ese Y no las uso nunca A ver Vamos para allá Ni siquiera Sona de batalla Ok Para arriba ¿Tú qué? Me agarré la arma Que no hay Ah, es que no trae munición Ok ¿Dónde vamos? Izquierda Derecha Left Right Primero Para atrás, ¿no? Porque hay un algo Esperen, esperen Esto te lloró a la red No ¡Pum, pum! Ay, te tuve que matar, amigo Está aquí, ¿no? Esperen ¿Me marca aquí arriba? Ahí está arriba Ok Este estaba fácil Este estaba fácil, la verdad Sí, gracias Puntos del traje Ya lo dijiste Muchas gracias A ver Ábrame ¡Pum! ¿Y allá? Ya, ah, ahí vengo Nada más por allá No Ábrame ¡Pum, pum! Ya está aquí, ¿no? ¿Qué eres tú? Ok Vaya, mira Para que vean Que tan útil es Todo lo que no agarro Ok, ok Pues, para ¿Para dónde voy? Aquí dice que hay una Una zona ¡Ay, no manches! Que voy para acá Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Me asustaste Me asustaste La verdad Una parte de mí Pensó que me iba a morir Ok Oye, estoy Eso no fue tan complicado La verdad Considerando mi gran habilidad Con los controles, ¿no? ¿Qué asustó? ¿Qué haces? ¿Esas tripas? Ok Ok Tengo bastante miedo Voy a aceptarlo A veces hay que aceptar Que uno tiene miedo ¿Qué es eso? Tengo algo rojo arriba Que nunca sé qué son Códice Esto Calabre Abre, abre, abre Y esto A ver Vamos a darle a todo esto Para que se quite Porque no sé qué es Y este también Aquí estaba Ah, era de esas cosas Es una desinformación Que a nadie le importa Eso rojo de arriba No sé qué es No, no A lo mejor es que tengo algo O no, no A ver Por ejemplo Si yo Si esto fuera real Yo podría darle desde aquí Y ya, ¿no? Pero al parecer Pues no es real Y esto Ah, ¿tego dejarme caer acá? ¿O qué? Si Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Bloqueado Uy, ahí hay una vida A ver Abajo de mí Para acá Precisamente Hay un dest Ok Me caí Porque pensé Que había un entra ahí Vámonos Vámonos Tenía que dispararla A ver Sorprenderme ¿Tengo que golpearlo? Ah, tenía que hacer un Super zoom Un zoom 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 Y aquí ¿Qué? Para arriba Ah, ok Tonto Tonto, tonto Les digo Que ando con todo ¿Y aquí? ¿Me quemo la pared? Supongo, ¿no? Bien, querida Ábrete aquí Por favor ¿Y qué? Era eso nomás Era eso nomás Manchester De verdad Era eso nomás ¿Y cómo lado para pasar entonces? ¿Ahí arriba? ¿Cómo lado para llegar ahí arriba? ¿Cómo lado amigos? Bueno Aunque sea ¿Y aquí cómo le hago? ¿Dónde puedo hacer algo? Es que miren Es por acá Porque aquí hay Plataformas O sea que ahí Tengo que brincar A ver Es que por ¡Ah! ¡Tonto! ¡Ah! ¡Tonto! Les dije Que había Plataformas Recuerda Listo Ok Ahora sí hay algo arriba Ahora sí Hay algo arriba Ok O sea que me puede quemar Me puede quemar A mi poste Me puede quemarlo De verdad A ver Perdí mi vida Perdí mi vida Perdí mi vida Sextra Ahí Me estoy quemando Ahora A ver Es la de La de La de La mierda Esa de disparar Esta Sí que tiene Eh Esta Es la de bombitas Ya Pues no más ¿Por dónde me da A mí Pana Había un ogro Volador Ahí Vamos a ver La vuelta Aquí Contigo Ahí voy Señor Ahí voy Señor Ahí voy Señor Pesan cinco pesos ¿No? Se parecen Nuestra moneda Oye Ahí no hay nada Acá ¡Ah! Que yo Tonto Me caigo Me dio Vértigo A la Toncha Ahí arriba Ahora No Bueno Parece que no Ahora Si no ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Para allá Para allá ¿Qué? ¡Ah! Desagradable sujeto Desagradable sujeto Desagradable sujeto Desagradable sujeto Vamos para arriba Pero aquí ¿Cómo llevo para allá? De verdad No me marco un camino arriba ¡Ah! No Nomás tiene que correr Qué tonto Nomás tiene que correr Para allá La vuelta esa Era por si quería Ahhhh ¡Ah! 100% ¿Ahh? ¡Ah!